¡Ey, muy buenas! ¡Josejo aquí comentando! Ya ha llegado el parche 17.12, así que es una oportunidad magnífica para repasar el metajuego de la comida rápida de cara a lo que queda de temporada y a la pretemporada del año que viene. Como siempre, empezaremos por los tiers más bajos e iremos subiendo hasta los top tier. Esta vez hemos excluido los snacks y los frutos secos como los anacardos, los cacahuetes o las pipas por no llenar demasiado, así que lo siento por... ¡Los piteros! Empecemos sin más dilación por el último puesto, el perrito caliente. El perrito caliente se lleva el último puesto por su falta de flexibilidad, su menor sabor y básicamente su poca prevalencia. En cualquier caso en el que podríamos encontrarnos o hacer un perrito caliente, tenemos opciones mejores como la hamburguesa o sencillamente un bocadillo barra sandwich. Tanto desde la perspectiva de la praxis como del propio placer, el perrito caliente es inferior a muchísimas de las opciones en esta lista. Además, tiene otro gran problema intrínseco, que es el nombre. Perrito caliente, perrito caliente. No se parece nada a un perrito. Lo que sí que se parece es el propio perrito salchicha al contenido del perrito caliente. Pero entonces hemos entrado en un vórtice, un bucle nominativo, del que quiero salir ya. No aguanto a los perritos calientes, me hacen counter. El siguiente puesto es para las croquetas, que apenas son comida rápida. Sí, es tan sencillo como echar el material que ya tengas en una freidora. Pero el problema está en que conseguir este material es demasiado laborioso para el entorno en el que nos encontramos. Recordemos que el metajuego actual es demasiado rápido para las croquetas, que quedan fácilmente excluidas del meta. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que las mejores croquetas se consiguen con sobras del día anterior, como pueda ser cocido, jamón u otras croquetas. Que abren la posibilidad de las croquetas de sobras de croquetas de sobras de croquetas de sobras de croquetas. Cuyo altísimo coeficiente croquetílico hace que puedan competir incluso con los míticos macarrones with tomatico. Pero siendo realistas, esta posibilidad es cuanto menos pequeña y solo sorprenderá a los jugadores menos avanzados. Asimismo, los fingers de pollo comparten algunas de las debilidades de sus primas lejanas, las croquetas. Pero además añaden las suyas propias como un nombre engañoso, ya que no son dedos de pollo y una total carencia de opción vegana. Además, y en palabras de algunos de sus usuarios, son todo caros, tío. En el siguiente tier ya nos encontramos a los reyes de la praxis, el bocadillo y el sándwich. Que vamos a analizar casi indistintamente por ser muy parecidos. Los bocadillos y los sándwiches tienen una amplia variedad de builds entre las que escoger. Opción vegana, opción alta en proteínas, opción rápida, opción lenta, opción barata, opción de lujo. La flexibilidad es absoluta y la inmediatez también es muy muy grande. No escalan tan bien como otros productos, pero para el early game son sencillamente imprescindibles. Al fin y al cabo, ¿quién no maineaba el bocata en el recreo del cole, eh? Atención ahora porque estamos en los tiers altos. Aquí entran los burritos y burritoides, como puedan ser el propio burrito, el durum, la chimichanga, el rollito de primavera, la flauta o la tortilla francesa enrollada. Esta es una de mis clases favoritas por su alta flexibilidad y lo mucho que llenan. La comida suele estar bien prensada dentro del recipiente y por tanto suele ser por un lado fácil de comer, sobre todo en comparación con otras alternativas como el kebab, pero también densa y rica en sabores. Por ejemplo, el burrito tiene muchísimos textos alicientes, tiene una gran flexibilidad. Arroz blanco o arroz integral, frijoles o no frijoles, qué tipo de carne, qué tipo de condimentos, jalapeño, pico de gallo, qué tipo de salsas quieres en tu burrito. Además, burrito... oh no, burrito. Oh no, también es un nombre engañoso, corta, corta, no, 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 no. Otra clase de la que merece la pena hablar son los pizzoides, como la coca, la laguasa o la calzone, que es una variación topográfica de la pizza elemental. Son buenos productos por sí mismos, pero presentan lo que yo llamo el efecto escalera mecánica parada. Comerse una pizza tranquilamente es pasar por una escalera mecánica en movimiento. Todo va bien, hay una tranquilidad, es una experiencia estándar. Pero cuando nos subimos a una escalera mecánica parada, o en este caso a una coca, aparece la desorientación, aparece... Oh no, ¿qué es esta sensación? Se parece, pero no es. Me estoy mareando, me entra la náusea. Pues esa es la sensación que yo tengo comparativamente al comerme una calzone. Está bien, pero es presa del éxito de la propia pizza. Y ya, antes de llegar a los top tier, quiero hacer una mención de honor. El sushi. El sushi ha estado continuamente subiendo de tier en los últimos parches, gracias a la prevalencia de sitios de sushi preparado ya, que sabe casi igual que el sushi original. Como siempre, el mayor inconveniente del sushi es que requiere un alto grado de habilidad para ser utilizado apropiadamente, ya que hay que sortear a su mayor counter, el anisakis. En palabras de otros sabios, el sushi requiere su skill. Y ya llegamos al segundo tier más alto, dominado por las dos comidas rápidas más populares a lo largo del planeta, la pizza y la hamburguesa. Una rivalidad acérrima que se conserva en este parche. La hamburguesa, una clase que todo el mundo conoce y adora. Fácil de hacer, difícil de dominar. Una gran variedad de ingredientes y posibilidades se abren a los mains de hamburguesa, que podrán hacer desde builds baratas a builds de lujo, todas ellas extremadamente sabrosas, y aunque la practicalidad de la hamburguesa sea un poquito inferior a la del sándwich, compensa en todo lo demás. Presentación, acompañamiento, variedad, flexibilidad, la hamburguesa lo tiene casi todo. Salvo que la pizza es más fácil de compartir. La pizza, el mayor rival de la hamburguesa, tiene una serie de pros que la hamburguesa no tiene. Por un lado, la pizza es un plato más social, requiere más trabajo en equipo, pero por otro lado, aunque la hamburguesa tenga una gran variedad de posibilidades, la pizza tiene aún más. Existen pizzas dulces, existen pizzas perfectamente vegetarianas, existen pizzas con el borde relleno de queso, las posibilidades son casi infinitas, y además hay una gran variedad de juegos mentales que llevar a cabo. Por ejemplo, si nos pedimos el menú más grande en un restaurante de comida rápida, saben que es para nosotros. Sin embargo, si nos pedimos una pizza familiar, no saben que la vamos a comer, desayunar y cenar al día siguiente. Por otro lado, existe el famoso juego mental de la pizza con y sin piña, con el cual se puede desconcentrar a nuestros oponentes a nuestra voluntad. Por tanto, este tier está reinado por la pizza, que representa el engaño y el trabajo en equipo, y la hamburguesa, que representa la fuerza bruta y el individualismo. Sin embargo, queda aún tier más que analizar. ¿Quién está en la cima de esta extraña pirámide alimenticia? ¿Es el kebab? ¿Es la tortilla? ¿Es otra comida que no hemos tenido en cuenta? ¿Cuál es la comida reina? ¿Qué es lo mejor para comer cuando queremos algo rápido? ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre sabor, salud e inmediatez? La respuesta a esta pregunta es... ¡La manzana! ¡Venga, a comer sano, chicos! Nos vemos la semana que viene. Comed bien, comed equilibrado, haced caso a Sportacus, comed manzanas. ¡Hasta la próxima!